¡Vamos! 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 ¡Nueva sus amigos para que bailen contigo! Y es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe, se casada Con su chacuagua, por aquí, por allá Porque hoy es un día especial A donde vas, Lulu, corriendo tan de prisa Con tu vestido rojo y tus sueños zapatillas Mi baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve la calita y se da una vueltecita Y se agacha de zapatos, se agacha de un minuto Y así es hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve la calita y se da una vueltecita Y se agacha de zapatos, se agacha de un minuto Y así es para que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Y se agacha de zapatos, se agacha de zapatos, se agacha de un minuto Y así es para que salga el sol Y así es para que salga el sol Y así es para que salga el sol Mueve la calita y se agacha de zapatos, 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 se agacha de